Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro, de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 3 de agosto de 2011. Comenzamos, como siempre, con el par de euro dólar que cotiza 1.42.91, con una tendencia ligeramente bajista en el gráfico de 4 horas, pero alcista en las últimas velas, y esto es lo que vale, en definitiva. Tiene objetivos en esa dirección en 1.43.23, 1.43.25 aproximadamente, en el máximo del día, que se ubica en 1.43.45, pero más importante aparece 1.43.65 y 1.43.90, donde proyectada en la próxima vela de 4 horas, aparece una línea de tendencia bajista que por ahora es el principal objetivo en dirección alcista. A la baja 1.42.50, 1.42.15 y más abajo 1.41.80 son los soportes del día. La libra esterlina cotiza 1.63.83 frente al dólar con tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y objetivos en esa dirección, vamos a marcarlo, el primero de ellos en 1.64.10, que 1.64.07 ha sido al máximo del día hasta el momento y se constituye en la primera zona de resistencia. Superada la misma, 1.64.40 y el máximo de esta semana, el que llegó el día lunes, el 1.64.75. Los soportes muy cercanos al primero, 1.63.65, 1.63.40 y 1.63.10 son los tres objetivos para considerar. Los indicadores se presentan muy alcistas todos y no extrañaría ver superar muy fácilmente la primera zona de resistencia en las próximas horas. El dólar yen cotiza 7.706 en estos momentos con tendencia todavía bajista en el gráfico de 4 horas, pero con una ligera divergencia entre el indicador de momento y la curva de precios. Esto indica o por lo menos habla de una probable corrección alcista del precio para las próximas horas. Los soportes se ubican en 76.85 y el mínimo histórico del cruce, el que llegó el día lunes, en 76.25. Los objetivos al alza son 77.30, 77.55, 77.80 como aparece aquí en el gráfico, este máximo hay que considerarlo, del día 2, del día de ayer y por encima de estos niveles 78.05. El dólar canadiense cotiza a 0.95.98 frente al dólar con un gráfico de 4 horas que se presenta muy alcista, con objetivos en esa dirección, uno muy cerca en 0.96.10 y el segundo en 0.96.35. Los soportes se ubican en 0.95.70, 0.95.45 donde aparece una línea de tendencia alcista que por ahora está guiando el movimiento del cruce en dirección alcista, y 0.95.20 pero en ese caso con un panorama distinto, habida cuenta de que ya cambiaría la tendencia de corto plazo del cruce. El dólar australiano cotiza a 1.07.55 en estos momentos con tendencia todavía bajista en el gráfico de 4 horas, pero con una recuperación importante del precio del dólar australiano, luego de haber llegado a 1.06.77 en su punto mínimo del día, el cual ya levantó prácticamente 100 puntos, un poquito más en el máximo de esta vela, tiene objetivos a la baja en 1.07.35, 1.07.05 y el mencionado o la zona, por supuesto de 1.06.75, 1.06.80. En dirección alcista, 1.08, 1.08.25, 1.08.55 van a ser los objetivos para tener en cuenta este doble este hecho, ya ha sido cumplido por el precio en las últimas horas. Finalmente el franco suizo cotiza a 0.77.23 entre el dólar con un gráfico de 4 horas que no termina de cambiar de tendencia, todavía se mantiene muy bajista, va a tener que superar unos cuantos obstáculos, parecía que lo había hecho y que se dirigía a su próximo objetivo alcista en 0.78, pero por ahora todavía le falta bastante. lo cierto es que tiene objetivos en esa dirección en 0.77.55, 0.78, 0.78.55 para las próximas horas, con soportes de 0.77 y como aparece en los gráficos 0.76.60 y el mínimo histórico del cruce al cual también llegó el día de ayer martes en 0.7605. Señores, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.